El vicegobernador Daniel Salvador integró el panel de apertura de las Jornadas de Derechos Humanos a 40 años del golpe militar. El acto se realizó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y lo integraron en el panel de apertura Vicente Santos Atela, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el doctor Ángel Telo, Secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa de la Nación y el presidente de la Alta Casa de Estudios, Raúl Perdomo. Poder generar una jornada con actividades vinculadas con el 24 de marzo. Efectivamente, como bien se dijo acá, nuestro compromiso es hacia adelante, pero sabemos que es muy importante, especialmente frente a las nuevas generaciones, hacer siempre una referencia a qué es lo que ocurrió en la Argentina. Creo que es la mejor manera de tenerlo presente para que quizás con otras formas esa etapa trágica de la República Argentina no se vuelva a repetir. Y a mí me parece que es importante resaltar como apertura para estos temas tan importantes, con panelistas tan importantes que se van a desarrollar en el día de hoy. Esa idea básicamente estaba dada en cómo hacer para que haya democracia para siempre, para intentarlo y ir a terminar con la impunidad. Y la verdad que el gobierno de ese momento, el gobierno del doctor Alfonso interpretó que esto era así. Y el sustento de lo que yo llamo una política de consolidación de los derechos humanos, estaba dado justamente en que no podía haber democracia sobre la base de la claudicación ética de no mirar para atrás. Y además, que la alternativa de que haya democracia para siempre era saber toda la verdad, era necesario que la Argentina y el mundo sepa qué es lo que había ocurrido en la Argentina. Pero quién duda hoy que el mecanismo, el camino del diálogo, del respeto al disenso, de las diferencias de ideas, es el único camino posible. De la misma manera que quién puede dudar que hay que aportar contenido social, que son los nuevos desafíos de la democracia. Porque la democracia tiene que dar respuesta. Y los gobernantes tenemos la obligación de ser conscientes de eso. La democracia lleva implícito siempre un compromiso de estar un poco mejor. Siempre la alternativa de superar problemas. Siempre queremos que nuestros hijos estén mejor que nosotros. Y eso es el desafío hacia adelante. Es terminar con la exclusión social en un país que tiene de todo para estar mucho mejor. Donde la responsabilidad de gobernar no sea solamente del que gobierna, pero sí la condición del que gobierna de convocar, de estar dispuesto a escuchar, de abrir las puertas, de mejorar las iniciativas. Me parece que esto es lo que se viene. También estuvo presente en el acto la ex senadora Norma Elena Morandini, quien hoy dirige el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Bueno, la democracia es el único sistema que va cambiando con el tiempo. Y un derecho le abre la puerta a otro derecho. Lo que no terminamos de entender es que los derechos humanos que surgen en el año 48, después de la tragedia del nazismo, es la gran defensa que tiene el ciudadano del Estado. El que viola los derechos es el que tiene que garantizarlos, porque están consagrados en nuestra Constitución. Los derechos no pelean entre sí. Un derecho le abre la puerta a otro derecho. No es que es derecho a protestar versus derecho a circular. Hay en los derechos humanos una idea de circularidad que solo se resuelve en el debate. Creo que si hay algo que tiene la democracia de riqueza es la deliberación. Entonces, lo que deben dialogar son las instituciones, las personas conversamos. El respeto, pueden respetarte o no, pero lo que no se puede ignorar es que hay una legalidad que es igual para todos. Que los derechos no se interpretan, que no son de izquierda ni de derecha, que son universales, que quiere decir son para todos.